Vámonos directamente a saber qué es lo que está pasando y analizar toda la realidad de este país. Y ya está aquí con nosotros en la mesa de trabajo, mi querido Víctor Roquillo. Vic, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, bien por acá. Como dice Sabina, defendiendo el pan y la alegría. Vaya frase, Sabina. Por ahí vale la pena mencionar la canción de autor. Por ahí te recomiendo que de pronto se presenten canciones de autor, ¿no? Dresla Sabina, el maestro Jaime López, Mercedes Sosa, ¿no? Valdría la pena que ampliaran el espectro musical del programa, ¿no? Totalmente. Tomamos nota ahí en la redacción para que ampliemos ahí esa parte. Sí, y bueno, sobre todo hay una gran tradición en nuestra lengua. Pero bueno, yendo un poco a los temas que son preocupantes, yo quisiera, para conectar un poco con la información que has presentado, mira, hay una organización que se llama Cilegal, lo comentábamos en la mañana en la redacción, que ha hecho un esfuerzo muy importante por presentar lo que puede ser el semáforo de lo que está ocurriendo en los penales del país. La información está disponible en la página de Cilegal. Yo solamente diría, para entrar en materia con lo que nos ocupa, yo solamente diría algo que me parece fundamental. El pensamiento defensor de los derechos humanos, el movimiento cultural de la defensa de los derechos humanos, en este momento reconoce una realidad clave y determinante. Una cosa es estar privado de tu libertad. Exacto. Y otra cosa es negar tu derecho a una vida digna. Y eso es una tarea fundamental en el futuro para una transformación de fondo de los centros de reclusión en el país. Ha sido un cambio fundamental, ha sido el cambio fundamental, creo yo, Vic, de los últimos 20, 30 años, cambiar ese tema, ese chip que tenemos como sociedad, de decir, bueno, perdiste tus derechos como ciudadano, quizá, tus derechos políticos, etc., etc., pero tus derechos esenciales, tus derechos básicos, esos son inalienables, como se dice. Y como lo acabas de decir, se trata en buena medida de lo que estamos viviendo en el país, y a mí sí me gustaría mucho mencionarlo así, de un cambio, como lo mencionaste, de chip, que más bien es un cambio cultural, un cambio de mirada, un cambio de perspectivas. Lo que ocurrió esta mañana con el asunto de los ventiladores es muy importante y me permite ya conectar con el trabajo estupendo que, por cierto, hace Víctor Diego, excelente cronista, de verdad, televisivo, que no hay muchos, y hace un muy buen trabajo, Víctor. Y bueno, yo creo que lo primero que hay que mencionar en relación a esto es que esto es parte de una estrategia del actual gobierno para enfrentar esta crisis, una crisis histórica que no habíamos tenido en otro momento, John. Exactamente. O sea, ni siquiera la del 2009 se compara con esta de acá, la de la influenza H1N1. Yo creo que habría que mencionar algunos aspectos de esta estrategia que podemos ver ahora y que obviamente lo más visible es la información que se genera, el trabajo cotidiano, que presenta el doctor Hugo López-Gatell de una manera muy afortunada, pero que es parte de algo que es muy importante, una acción de Estado. Esto me parece clave señalarlo. ¿Y qué encontramos en esa acción de Estado? Encontramos por una parte lo relativo efectivamente a la necesidad de reconocer el derecho de salud como algo fundamental y atender a una emergencia de la mejor manera. Hemos hablado de la estrategia de la reconversión de hospitales, de la contratación de médicos, hemos hablado de todo ello y hemos hablado también de algo que es muy importante y que es el intentar convocar a la ciudadanía a que actúe políticamente. Algo que no ocurre en este país y que no ocurre en muchos países. Es muy difícil, pero me parece que plantea una posibilidad diferente. Yo quisiera mencionar algo que tiene que ver precisamente con estos ventiladores. Hay también un trabajo que tiene que ver con la construcción de una perspectiva diferente del quehacer científico en México. El quehacer científico en México, lamentablemente, en los últimos años, las mentes brillantes emigraban y algunos otros se quedaban en México, hay que decirlo de ese modo, porque uno conoce a algunos científicos. Se quedaban un poco a irla llevando y a encontrar lo que te permite ser investigador. Pero me parece que, como lo decías, en este momento hay un cambio de chip fundamental. Hay por una parte una medicina social y una reflexión que día con día hace López-Gatell sobre ello y hay, por otro lado, una ciencia que toma como un elemento central la bioética. ¿Y para qué sirve esto? Para las personas comunes y corrientes. Bueno, para la gente, para todos nosotros. Primero, para garantizar nuestro derecho a la salud. Y segundo, para encontrar beneficios en algo que llamó María Elena Sánchez Buya, Álvarez Buya, perdón, que llama de una manera muy afortunada, una industria nacional para salvar vidas. Esto me parece que de alguna manera define este quehacer científico. Totalmente. Y que además hay algo que también yo quiero mencionar. Se logra la coordinación de diferentes sectores. El sector científico, que tiene una gran parte de ese sector, tiene una enorme ética. Se logra el trabajo del espacio académico, que bueno, es maravilloso. Yo me siento honrado de ser parte de ese espacio académico. Y luego se logra la inclusión de sectores de la industria importantes. Esta empresa, que al final de cuentas participa, es una microempresa. Es maravilloso. O sea, esto de alguna manera nos hace ver que las cosas en este país pueden cambiar. No, pueden cambiar y deben de ir cambiando así. Crear esos vínculos. Ese vínculo ciencia-empresa. Si algo le falta a este país, y yo no sé si coincidas conmigo, Vic, es el tema de las patentes. O sea, tenemos un bajo índice de registro de patentes y eso no significa que no estemos haciendo ciencia ni ciencia básica ni ciencia aplicada, sino simplemente no hay los apoyos para que esa ciencia básica o esa ciencia aplicada se convierta y se materialice en una patente. Claro. Necesitamos ahí. Es cierto, necesitamos eso como implementar algo que me parece fundamental y que tiene que ver con esa definición ética. O sea, esa palabra que día con día menciona López Obradón en sus mañaneras me parece determinante. Y hablando de ética y de principios y de manera de construir una realidad social diferente, yo quisiera invitarlos ahora a ustedes a escuchar un momento determinante en la conferencia de prensa de esta mañana. Llega una colega de Vice, que está de moda Vice, y bueno, yo tengo mis reservas en cuanto al trabajo que hacen ellos periodístico, victimizando, en fin, pero no es el tema de ahora. Pero llega esta colega de Vice, una colega inglesa, y plantea la gran pregunta de ese momento cuando todo parece terminar. Una pregunta que además ya había sido hecha en el curso de la conferencia de prensa mañanera y que decía de una manera muy temeraria y sin conocer el contexto que no hay recursos para la Comisión Nacional para prevenir y erradicar violencia contra las mujeres, que era muy importante. Entonces, bueno, vamos a escuchar la respuesta de López Obrador y si nos da tiempo, pues haremos un pequeño comentario. Por favor, escuchemos este insert de la mañanera de hoy. Ya no es lo mismo de antes. Desde luego son problemas complejos, grandes, graves problemas nacionales, pero los estamos enfrentando. Ahora manda el pueblo. Hay justicia. La mafia no son los grupos de intereses creados, no es la mafia, no es el poder económico el que domina en México. Hay un cambio sustancial, una transformación en marcha. Y te podría decir con mucho orgullo de que es el movimiento de transformación más importante hoy día en el mundo. Bueno, pues poco que agregar a lo que dice López Obrador, pero yo quisiera mencionar lo siguiente. Esta información se manejó de una manera muy tendenciosa en Reforma. El oficio permite que uno haga estas cosas. Resulta que no hay un recorte, Jonathan. Bueno, si hay un recorte urgente de emergencia ante el COVID. O sea, un recorte de 75% que se anunció. Claro, y son alrededor de 30 millones. Quedan 79 millones para operar la atención a la violencia contra las mujeres en este país. Y además yo quiero recalcar lo siguiente. Esto que tiene que ver con un cambio cultural que es fundamental. De eso hablamos. Cuando hablamos de una auténtica transformación, de un cambio de percepción, de un cambio total en la acción social de nosotros como ciudadanos. Por supuesto. Y yo dejo una pregunta en el aire que igual luego la podemos seguir respondiendo, pero es, ¿no está el gobierno desmantelando al gobierno? No, de ninguna manera. Es decir, es la pregunta... No, yo creo que está desmantelando lo que puede ser la estructura de corrupción, la estructura de oportunismo, en modo de gobernar priista, panista, que se acuña con el neoliberalismo después de Salinas. Está construyendo una nueva realidad social en la que no es demagogia. Primero está la gente y después está la gente y luego sigue la gente. Y ahí a eso tenemos que sumarnos, sobre todo desde espacios de televisión pública, nos toca a nosotros la tarea de precisamente poner sobre la mesa esta discusión y compartirla con la gente que de pronto nos puede encontrar en la pantalla de tele. Y la pregunta es esa, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿no se está adelgazando demasiado el Estado que va a quedar en una... que la aplicación del propio Estado quedará manca y coja? Bueno, la pregunta es... ¿Quieres que me vaya yo? ¿Quieres que no me vaya? O sea, digo, ¿quieres que...? O sea, porque bueno, con esas cosas no me puedo ir. No, no, no. Se está aprovechando los pocos recursos que tenemos en todo el ámbito de la construcción de un Estado, de un Estado que tiene que funcionar en favor de los ciudadanos. El neoliberalismo recortó al Estado y aprovechó la realidad, ya lo decíamos, no sé qué día, para construir un Estado mafioso. No, aquí hay un trabajo a favor del Estado y un trabajo en condiciones muy difíciles porque tienen que ver con la epidemia, la pandemia que sufrimos y tienen que ver también con estos espacios de un enorme conservadurismo y de inercias institucionales, de conciencia incluso de mucha gente que actúa a favor de esto. Entonces, no, yo no estoy para nada de acuerdo. Pero yo creo que al contrario, que lo que se está construyendo es precisamente una posibilidad nueva de Estado a partir de un pensamiento progresista y, ojo, de la acción de los ciudadanos. Ahí está. Creo que tenemos puntos de vista un poco encontrados, pero ¿eso se trata de esto? Eso se trata. Y esa es parte de la televisión pública, generar polémica, generar debate. Somos como el luchador rudo y el técnico. Lo que nos importa es el espectáculo para que usted le piense un poquito a estos temas y vea cómo aterrar.